Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal del Supercombo del Deporte. Ha empatado el Cali 2-2 frente a Águilas, o mejor, le tuvo que empatar Águilas ya cerrando el juego en los minutos de reposición. Cuando el Cali estaba celebrando prácticamente la victoria 2-1, vino el empate de Águilas Doradas. Fecha 17 de la Liga Bet Play, la necesidad era para el cuadro local, para el conjunto de Águilas, que es el que está peleando la posibilidad de clasificarse dentro de los cuadrangulares semifinales. Pero hay muchas cosas para decir de este compromiso. Primero, variantes en la formación del cuadro deportivo Cali. Hoy el técnico Jorge Luis Pinto determinó, por ejemplo, darle la oportunidad del vamos al argentino Buletis. Fue el delantero que al final actuó casi todo el partido. En los últimos minutos entró Ángelo Rodríguez. Buletis convirtió una pena máxima al segundo gol del Deportivo Cali. Buena definición. Se le dio la oportunidad al Dair Gutiérrez, el lateral derecho. En la zona de volantes jugó Congo. Y la otra variante es el regreso de Mosquera. Santiago Mosquera, Harold Santiago Mosquera. Que sigo insistiendo que es un jugador que le va a dar muchas cosas interesantes a este Deportivo Cali. Después de prácticamente dos meses por estar por fuera de las canchas, ha regresado, jugó un aceptable buen primer tiempo y se quedó ya en el segundo tiempo apenas lógico. Pero mostró en esos minutos en donde actuó Mosquera que le va a servir muchísimo al equipo de Jorge Luis Pinto. Creo que hoy se llevó algunas conclusiones, el técnico Jorge Luis Pinto, interesantes. Porque él está queriendo ver toda la nómina. No es lo mismo ver sus jugadores en las prácticas en panse a verlos en partidos oficiales. Y por eso hoy lo de las variantes. Así lo entiendo las variantes del profesor Jorge Luis Pinto. Poco a poco se llena de argumentos para tomar una determinación definitiva de saber en dónde tiene que reforzar el equipo para el próximo año. Arrancó ganando el conjunto de Águilas Doradas sobre el minuto 12. De golpe de cabeza Salazar, después de un tiro libre que le pegó muy fuerte Marco Pérez, suelta a Acevedo y de golpe de cabeza vence al portero del Deportivo Cali. No hubo reacción de la defensa del Deportivo Cali, sí reacción de este muchacho Salazar. Pero vino el empate del Deportivo Cali sobre el minuto 19 a través de Teófilo Gutiérrez en una muy buena acción. Fabri Castro, que fue uno de los destacados del Deportivo Cali, abre la pelota sobre Aldair Gutiérrez que tira al centro y aparece sobre el segundo palo Teófilo Gutiérrez para definir el 1-1. A partir de ese momento Cali fue superior al equipo local. Cali comenzó a tener la posesión de la pelota. En ese sentido progresó notablemente hoy el Deportivo Cali. En el control y en la posesión de la pelota. Le faltó un poco de más profundidad para generar más opciones de gol. Porque en ese primer tiempo Cali terminó siendo inclusive superior al conjunto de Águilas Doradas. Águilas se fue en este primer tiempo con un jugador expulsado. Terminó con 10 hombres el conjunto de Águilas Doradas tras la expulsión de Duarte. En una fuerte falta sobre el muchacho Segura. Ya en el segundo tiempo, el mismo partido prácticamente de la primera parte, Cali teniendo el control de la pelota, la posesión del balón, Águilas intentando hacer lo que podía hacer con 10 hombres, pero no le generaba realmente muchas posibilidades de gol al conjunto deportivo Cali. Cali hizo algunas variantes, ingresó Johnny González, ingresó también el muchacho Cabal. En fin, y el Cali se fue aproximando poco a poco. No en grandes cantidades de posibilidades de gol. Ahí, reitero, el Cali se quedó. Nos hizo falta un poquito más en ese aspecto de generar un poquito de más opciones de gol. Pero apareció una pena máxima, una zancadilla sobre Congo. Pena máxima clarísima. Ejecuta Buletis. Teófilo le dice a Buletis, cobra para que te ganes confianza. Y Buletis que la mete para el 2-1. Estábamos pensando ya en el triunfo del Deportivo Cali cuando aparece la acción de golpe de cabeza de Quiñones ya cuando el partido estaba terminando. Cali se tira mucho atrás sobre los últimos minutos. Le regala el campo y la pelota a Águilas. Y Águilas, con este balón cruzado, llega al empate. Y por lo menos para el equipo de Lionel no pierde los tres puntos. Sin embargo, se le fueron dos puntos importantes al conjunto local que está y sigue ubicado dentro de los 8. Progresa el Cali. Hoy se evidenciaron algunas cosas interesantes que ya comienza a imprimirle el técnico Jorge Luis Pinto al Deportivo Cali. Sobre todo en el orden. Es un equipo ordenado. Ya no se le ve tanto desorden como aparecía en anteriores oportunidades. De seis puntos, cuatro puntos ha logrado el profesor Jorge Luis Pinto para hablar de números. Gracias por estar con nosotros, por hacer los comentarios en nuestro canal del Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos.